Ahora estamos con una campeona que es orgullo de Miranda y orgullo de Venezuela, Dayana Chirino. Bueno, ahora va a representar a Venezuela porque clasificó en este chequeo que lleva la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas. Sí, estábamos trabajando bastante para poder clasificar a los jugadores suramericanos hasta que lo logramos. Gracias a Dios, gracias a la fuerza que le ponemos y empeño a cada entrenamiento. Bueno, Dayana, la preparación del día de hoy, ¿cómo fue? Y sabemos también que en los otros juegos venías dándole con todo. Sí, a pesar de que habían sido la competencia seguida, trabajamos sin pausa, pero sin prisa, pero lo logramos. Y bueno, y vimos a tu mamá en la primera fila dándote el apoyo con tu sobrina. Sí, mi mamá siempre, igual que el perrito que tenemos que ahora se llama Quimbo, apoyándome siempre, hoy, mañana y siempre. Igual que ustedes, porque ustedes siempre están en mi competencia. Bueno, ahora representar a Venezuela en los Juegos Suramericanos. Queda poco tiempo, pero sabemos que la preparación va a ser más fuerte para llegar a lograr lo que es la medalla. Claro que sí, así que trabajando para mejorar un poco más, porque sé que puedo dar más. ¡Suscríbete al canal!